Hola que tal camaradas, les saluda aquí su compa Juan Mauro 14 Vamos a hacer aquí un video de Battlefield 1 Por fin vamos a poder jugar el Battlefield 1 Ya tiene tiempo que salió, pero apenas nos agarramos el Playstation 4 Y miren, ya acabamos hoy de ir a traer el Battlefield 1 Entonces vamos a checarlo Saludos por ahí al Canai Este juego va a ser dedicado por ahí para el Canai 22 Compa de Battlefield 3 Para el compa Spectrum Para el compa Ugly Negrito Para el CAF 100 Para el Deep Park Y para todos los camaradas ahí de Playstation 3 Que se les extraña pues Pero pues no, no me he dado una vuelta por ahí para el Playstation 3 Uno estos días me he dado una vuelta por ahí Pero échense aquí una pista de lo que es el Battlefield 1 Vamos a probarlo Vamos a darle duro A ver que Como nos va en la primera partida Saludos también para el compa AMN898 Ahí el number one de Playstation 4 El number one aquí de Playstation 4 ya saben Ok, a ver aquí dice Aguantenme aquí Es que me está pidiendo información privada Y cuando pide información privada Pues como que se bloquea el video Y no da chance de que vean ustedes No, this is wrong ok 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 bueno algo paso aquí no se que algo paso no nos dejaba entrar al como se llama no se la chingadera esta de large speakers, medium speakers, small speakers, headphones audio que sera, small, medium, medium speakers, ok me estaba pidiendo un tipo de información para meterse a la cuenta sacaron un email que era incorrecto a ver si se arregla al rato lo arregla con momento vamos a darle aquí a la partida a ver que tal nos va nunca he jugado el juego no tengo ni idea no se ni porque esta empezando asi no se sucede si no te lo vea no se tu cara que es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El granompate! ¡Un grande en sorte de bloca! ¡Come de silla! ¡HOLD ME! ¡Estamos haciendo Wirloade! ¡Avamos que sacada de Rambo! El granompato de nuevo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Morimos? Oh, se murió creo. Sí que es esta la gran vida de los que están a poca madre. Déjame decirte, no fue una aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, me llaman! ¡Madey! ¡Madey! Clearance, point, coke, 19-8. 18-92, 19-8. ¡Locamente, ellos fueron en nuestra parte. ¡Motaron a ese güey! ¿Y ahora con quién vamos a hacer? ¡Motaron a ese güey! ¡Motaron a ese güey! ¡Motaron a ese güey! ¡Motaron a eseoux Cauper! ¡Motaron a ese güey! ¡Sab Circo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! vamos o bien ¡Suscríbete! ¡¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno camaradas Espero les haya gustado el intro Estoy teniendo un problemita Aquí para A ver, a ver, creo que ya está Bueno dice que email al rato lo ponemos Ok bueno todos al rato lo ponemos Vamos a seguir con esto Conquest River Creo que nos vamos a ir a uno de Conquest Conquest Missions Campaigns Conquest Ok vamos a uno de Conquest Bueno creo que premium ya lo teníamos Dejen checar a ver que hay que onda Ok Y ya está Y ya está Y ya está Bien Y ya está E ya está Es que la verdad no tengo ni idea ni donde ir o que Vamos a ver Vamos a darle aquí o que No, tampoco Tampoco Vista no los deja A ver aquí Tampoco Entonces que chingados podemos ver A lo mejor este Aunque parece que aquí si se puede jugar Vamos a ver pues Ahí el juego trae que Paquete especial Pero todavía no lo he abierto No se ni la verdad ni Como se haga eso Pero ahorita más al rato lo hacemos Vamos a abrir aquí A ver que nos va Y sepa la chingada que es eso Que chingada de ese Vamos a abrir otra vez otro Y aquí ojalá hice una arma Ah voy a abrir una arma Skin for the 1903 Pistol Bruiser Ah y que más ¿Tenemos otro? No ya no Bueno pues todo lo que nos dieron Al rato abrimos el paquete A ver que se puede hacer Play for 10 minutes as assault Play 10 minutes Ok vamos a darle 10 y 10 Ok para De laquear eso Creo que más al rato nos va a salir Ahorita vamos a darle Ok Es mi juego favorito Capture the flag A ver si nos topamos uno por ahí A ver si nos va a darle A ver si nos va a darle Primary pues M18 Sidearm Esta fue la que nos enlaquearon Vamos a darle con la que nos enlaquearon Pues a ver Pues a ver Tenemos aquí Esta propuesta de dinero Para deslaquearla Si si es dinero Porque arriba dice que tenemos 0 Entonces no Aunque le puchemos No nos va a dar nada Aquí entonces la vamos a dejar Aquí con esta Que nos la deslaqueó No tampoco Pues no que la habíamos deslaqueado Son una bola de mentirosos Entonces no vamos a quedar con eso Tenemos dinamita Granadas Tantitanques State grenades Melee Los especialistas tenemos Incoming damage from explosion is reduced Incoming pressure is reduced Decreases time Vamos a darle este Asalto Medico Oh snap Ya me equivoqué Oh medico es a sniper Porque ya está atrás No vamos a llamadas Ok One out of ten players Needed to start the round Eh no hay nadie Ok Vamos a buscarnos otra partida Entonces Porque no hay nadie Creo que el juego ya pasó de moda Y nosotros apenas venimos llegando Jejeje Corazón de seda Vamos a darle este No? No No Que puro pinche Es este año Que pedo Vamos a ver A ver si encuentro otro Tengo que buscar en YouTube Cómo se hace esta chingadera O cómo se buscan las partidas Porque la verdad no Pues no Ok Esta se llama La misma Capture and hold the flags Vamos a ver O cómo se hace esta chingadera ¿Cómo se hace esta chingadera? 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 Lo que quiero matar aquí Las manos hasta me están temblando La calor, me han echado unos pistolazos Y esta cosa que no empieza Pienso que debe ser por eso Por lo que vi, lo que me está pidiendo El email Para poderse meter A Ubisoft Para EA Sports Game Me está pidiendo el email Pero no, no entra No sé por qué Ahora sí, ya encontramos una Una partida buena Ok, vamos a darle ahora sí Vamos aquí con estos camaradas Vamos con estos No, no se puede No me importa, ponganme con quien sea Ok, vamos aquí con estos camaradas Y vamos con soporte Bueno, vamos con soporte Una pinza de trajetón Muchas gracias Chequense Que chido Que chido Como, ¿cómo pones las palmaras? Es chido Ojo Se ve bien clarito ¿Qué chido? Vamos a buscar caballo ¡Bumbo! Vamos a agarrar este tanque A ver si vamos a agarrar este tanque Vamos a ver si vamos a agarrar este tanque Vamos a ver si vamos a agarrar este tanque ¡Hasta madre! ¡Ahí está el primero! ¡Primer muerto! ¡Restardando! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya sabes ¿Qué? ¿Qué onda camarada? ¿Cómo estamos? ¿Quién está haciendo un video? ¿Quién está haciendo un video? ¿Y qué fueres? Yo soy Juan Mauro, 14 ¿Quién eres? ¿Alex? hay un team que trabaja voy a ver el detener este cabrón un pinche sniper vamos a la vuelta a la derecha un pinche sniper por allá en medio anda un pinche sniper hay un pinche sniper donde andas hay un pinche sniper esta chido el pinche juego apenas llevo un ratito un minuto jugándolo ahorita aquí vengo entrando de gráfica tenemos un vehículo a la izquierda un minuto jugándolo un minuto jugándolo un minuto jugándolo aquí donde está echo ahí está un cabrón que me acaba de matar anda piel un minuto jugándolo aquí está un minuto un minuto jugándolo oh we have taken a jet harry tank coming to echo alas va a un tank para echo un tank va a ir para echo Kani es coming to Echo Si Ven aquí Estamos queriendo aquí averiguar cómo se hacen estas armas, cómo se cambian de armas. Hay un poco seco, todo el extremado ahorita. ¡Tanque! 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 No quiero decir que va a ser este. Vamos a darle. ¡Vote para Morte Grappa! ¡Vamos! 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 Apenas acabo de matar pero uno. ¿Dónde dice? A ver. ¿Enemy killed by vehicle? ¿Es mío? ¿O de quién? Pienso que sí, ¿no? ¿Siete? No. ¡Sapalache! ¡Scoreboard! Aquí está, aquí está. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Juan Mauro, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pienso que va a estar por acá abajo, ¿no? ¿O sí? Soy el último, el 32. ¡Killed 1! Die 3 veces. ¡Órale! Principiante, la primera vez, primer día jugando Battlefield 1. Ah, después ya verán. Vamos a quedar aquí en los primeros lugares. Como en Battlefield 3, Battlefield 4. Puro primer lugar vamos a llevar después. Ahorita apenas vamos comenzando. Deme chance de practicarme un rato. ¿Qué pasó aquí con esto? Pues con la música. Vamos a dejar un rato. ¿Qué pasó aquí con un rato? Si, ¿no? No. ¿Qué pasó aquí con él. ¿Qué pasó aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no se ni como marcarlos Ahorita te los marco Ahí voy a seguir apareciendo en Charlie Ahí en ese puente hay un chingo Ahorita en el puente Vienen bajando de aquí por Alpha Por Alpha Vienen bajando harto para acá Para Charlie A ver, a ver No se ni como marco No se ni como marco Para A un espére A un espére Ahí ya A un espére ¿A un espére? ¿No tienen problema? ¿No tienen problema? Estamos perdiendo Objetivo Charlie No tienen controles Se controlan bien todas las tiras Ahhh A este cabrón Pinche campero Metralleta me acabo de chingarme Está tirado en el piso Con Metralleta Y con su patita y y y y ¡Ahí pasando el puente! ¡Ahí pasando el puente! ¡Ahí me chingé ese cabrón eh, estaba a punto de chingarme wey! Me había ido atrasando el river y ahí están dos cabrones y me chingéon wey. ¡Ahí subí a nivel 2! ¿Qué nivel llamas tú? ¡Híjole! Ni idea, como a nivel 16 quizá. ¿16? No, pues no tiene mucho tiempo entonces que lo juegaste. ¡Adiós! Apenas nivel 2. Ahí están queriendo capturar el puente ahí en Charlie. Voy para allá ahorita ya. ¡Hemos perdido el objetivo de Duff! ¡Híjole! 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 Un wey ahí en el puente pero ahí como tres cabrones tirados en el piso ahí. ¡Híjole! 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 Ya me chingéon abra el cabrón ya. No, siempre le我知道 la rama de fuego. ¿Cómo se revive? Ya me quemé ¿Aquí se puede revivir? ¿Se puede como parchar? Solo si eres médico Y si te lanzan granadas de fuego Para que se te afague el fuego Te tienes que acostar ¿Oh sí? Estaba acostado Y no se va a consumir el fuego en un ratito No, yo estaba acostado, estaba tirando el fuego Ay, me chingue otro fuego Los que vienen a caballo ¿Es mejor matar al animal O matar al que viene arriba? ¿Quién se muere más rápido? Eh, si Matar al animal primero Porque ahí se cae Ahora normales, si porque No se ve a todo el estado, esparen, esparen, madres Los tengo de laditos ¡Oh sí! Sí Ahí te lo estoy marcando, a ver si los ves Ahorita me vuelvo a aparecer ahí en Charlie Nomás que me acaban de matar ahorita A ver, ¿a dónde están? Me voy a aparecer ahí donde estás tú Ya me doy vuelta por aquí, por la derecha Para... Para cerrarme el puente Ahí están todos, güey, todos se van a cerrar puentes Sí, güey, yo me tiré ahí Me tiré de pancita ahí Antes de... Antes de empezar el puente Y de ahí, nomás me quedé escondiendo en la esquinita Ya, ahora me cae muy rápido, güey No, pero para chingar eso, güey No, 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 no Voy avanzando para acá para el puente, para explorarlo ya. Ahí llega el pinche tanque, ahí el puente. Ya está ahí, que no es un sniper, si te lo acabo de mandar, te lo acabo de mandar ahí. Está marcado ahí enfrente donde estás tú, pues está no... Ah, ya lo vi. ¡Fuck! Pinche avión bombardero, creo. Si el avión tira, es bombardero, ¿no? ¿O también trae M3 el wey? ¿Qué pedo? Sí, hay bombarderos, hay de asalto. Órale, ahorita me acaban de echar una bomba el wey. Ahí viene otra vez y de regreso. El puente está acostado, a ver. ¡Usted se lo chingan! Sí, se debe poder tomar un pinche avión con la metralleta. No. Sí, sí se puede ir. Sí, órale. Ahí está, sígame, combate uno. A ver. ¡Oh, shit, pinche tanque aquí enfrente de mí! ¿Sí lo ves? ¡Punch, answers! A ver. No sé si tenemos granadas para tomar esos weyes. Traigo la metralleta y a ver qué más traigo. Ah... Traigo uno como martillo, pero ese es nomás para arreglar, ¿no? ¿O también puedes chingar el tanque con esto? Sí. Eh... No. Eh... Para chingarte el tanque hay granadas anti-tanque. Ahora, son unas 10 pichos grandes wey. Ahora, la verdad. Sí, ya las vi cerrarse. Yo pensé que ves como en el barrio F4 que... Para arreglar el pinche tanque, también ves que lo puedes chingar con esto. No Speedo! Jajaja! Tengo las Quiperas del könnten. ¡Quédate ahí! Quédate ahí! Quédate ahí! Quédate ahí. Quédate ahí! Ahora está denomoulou� traen ambos OBJECTIVDAV ¡Ahí está! Que paso me reviviste Que llevas tu Llevas este Médico Soporte Sniper Explorador Explorador Que es explorador El de El de scout Hijo de tu madre Me escapas Exploradores Como los de sniper ¿No? Scout Orale Pero tu puedes Puedes poner un sniper O un rifle Si o un rifle Orale O sea Me voy a agarrar un rifle A ver que A ver que va a montar Orale Tiene que decir Está chido Con su mira Che guan Allá De ir enfrente Viene uno de caballo Hay un tal alfa Arriba Vio uno Que pasó Con caballo Ok Allá va a ir A la derecha 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 ¿Vosotros? ¿Vosotros? Sí, sí El de que nos dañan Sí A tu derecha Mira a tu derecha No a tu derecha A ver Ahí arriba Ahí arriba Ahí está Delta ¿No? Sí, sí, sí Sí A ver Tengo que darle como cambiar a la pistola de arma A la de mano ¿Qué? A la de mano Con el cual se cambia rápido Con el triángulo ¿No? Se ha de cambiar a la pistola de mano Me voy para allá para Charly otra vez, levanta el puente, para ir para ver esta para buscar a ese cabrón que nos chingó Lo vi, lo vi, ahí va, va Siiii, pasó un cabrón chingándome con caballo Yo me lo voy a chingar y el puto caballo Me lo voy a chingar y el puto caballo Me lo voy a chingar y el puto caballo Voy para ella misma, para Charly Me voy a ir para acá, mejor para ver, ahí está un tanque o no Me lo chingaron a ese cabrón del caballo, porque ya no está el caballo disparado Este es el caballo de la del Conway Sí sí, sí, sí. Me voy a una vez Esto es un peinlicher Panzerfahrer. Esto es uno de sus armas. ¡Oh, shit! ¡Me cayeron como tres cabrones aquí! Estaba yo con el Sniper. Todavía cambié de pistola de mano y le pegué unos dos tiras a un güey. ¡Quédate, quédate, quédate, quédate! ¡Estamos perdiendo el objetivo! Estos güeyes no se empare con un tiro no más. ¿No están muy buenos los snipers o qué onda? We have taken Objective Butler. Oh, otra vez se acabó. Cuando me salen enfrente me voy con el pinche sniper ya soy hombre muerto. Ah, chingada madre. Le estaba ayudando con la pistola, el que te mató creo yo, pero me dio un pinche francazo el otro güey. Hasta voy para ver, está ahí por ahí le cae la puerta. Ahí viene otra vez pinche caballo. Y me volvió a atropellar el del caballo, ese cabrón. Ahí hay un médico, médico ya me ayudó. Ahí viene otra vez. Ya dos veces me volvió a pasar a traer el del cabrón y el cabrón. Dios madre. Y ya viene de regreso el del caballo para ahí para la delta otra vez, eh. Ahí lo puedo ver en el pinche. Muy bien, eso les tiene. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando la mató ahorita y apareció la vista que iba cayendo abajo del mapa. Aquí hay partidas de Team Damage, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice Team Damage? ¿Vuelo por aquí? ¿Vuelo a muerte? ¿Vuelo a muerte o algo así se llama? No sé. Que son... Que son de corta pues, que son de... ¿No? Porque esto es como... No, yo no he visto. Exacto. Sí, el otro no, no sé cómo se... ¿Cómo se le dice? Creo que... Tácticas por equipo o algo así se llama, creo en español, no sé cómo se llama. Estamos ganando. ¿Qué es lo que se ha de haber? Oh no, hay un ataque. Qué maldito. No, también me chingó a mí el tanque. Que lo estáis capturando aquí, güey. Eso, eso, eso. Ven, ven, ven. Eso. No, sí, ahí se... Hay marca, ¿no? Cuando viene un médico. A qué tan le gusta. Sí, a qué tan le gusta. No, gente. No, sí. Qué maldito. No, no, no. No, no. Qué maldito. No, no. Ok, ya sacaba una avioneta, a ver si le traen los pocos Yo traigo un parque, pero la verdad No se como se puede cambiar el sistema, no se como se puede cambiar este cañón Como cuadrado sale, wey Oh, si está andando a punto Ay, ya me chinaron, hasta victoria Tal vez me habrá matado unos cuantos, a ver, no, pues si, si, siento que me maté unos 7 siquiera, vamos a ver Si, fácil Quien sabe, man Yo le calculo yo que unos 7, eh A ver donde se puede ver Ah, huevo Ahorita hay que empezar a cargar esas cosas, eh Si, man, ahí está, vamos a ver ¿Qué lugar quedaste tú? Tú quedaste en 16, con 15 y 23 Yo quedé... 13, 21, no, pues no estuvo tan mal, eh Yo le calculé 7 y... Fueron 13 Estos eran más, miren Está bien, está bien, ya voy subiendo Imagínate Ese rato quedé en 31... En 31... En 31... En 31... Lugar, o como se le diría Ajá 31st place 31 lugar A ver A ver Ahorita quedé en 23, ya voy para arriba Mira, quedaste en 23 Yo en 29 A ver, quedaste en 16 A ver cuándo quedamos en primero, segundo, tercer lugar, no Pienso que si es posible, simplemente que nos quedemos este... Que nos quedemos un poco atrás, no Porque... Campeando Que nos arriesgamos mucho estando... Estando muy cerca Por allá donde está mero la... La pinche balacera Uff, vuelan los tanques A ver cuándo dan chance de usar un chingado avión Ahí hay uno, mira Oh, sí, 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 ahí está, ahí está Vamos a ver Puta madre Te lo ganaron No, sí, sí lo traigo Cómo se maneja, quién sabe Con el izquierdo aceleras y... Vaya así Y con el derecho... Sí Vas para arriba y para abajo Para arriba y para el lado Uy, estos tren unos salieron hasta atrás, me van a chingar luego luego No, ya vayó, madre, ya me chingé Ja Ja Jajaja Cingerte, madre Ya, ya Ahí está, güey, voy pa' abajo, voy pa' abajo Voy pa' abajo Tengo atrás, güey ¿Más atrás tu? Ya vayó, ya vayó, ya vayó, ya vayó Es igual y si güey Si güey no 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 Ni idea Oye hasta allá ando aquí chingos No nadie lo ha capturado ¿Qué es esto tú? ¿Es un globo o qué chingos es? O es avión o no es el avión verdad O si es avión voy en una metralleta Ahora le voy atrás en la metralleta a ver que está Ahí está ¿Quién sabe quién me vaya volando? Porque no se estrella todo está bien güey Porque no se estrella el güey Como yo Vamos que ya he herido Ya he herido y luego quise Quise tratar de perder a los güeyes Pero no he de perder y caí por abajo Ya estamos más muertos Ya estamos más muertos Ya lleva el avión hecho todo el hombre Es un chaval Y el tío Cuando se vaya chingando al avión con ¿Qué? ¿L1? Los reparados ¿Con R1? Orale No, mira nos chingó un carro Oh no manches Si güey, un carro o tanque No sé qué chingador era Lo chingó la vión Estoy tratando de sacar un pinche tanque güey A ver si lo dan a estos gauranos Orale Yo me voy a ir a ver que me puedo matar con una tienda de trayecto Si quiera para subir A huevo Veía luego ahí los videos de YouTube Veía a la gente que juega men Y se veía más fácil Por ahí la neta también Pero ya jugándolo no Está Está cabrón Si, está cabrón Si, está cabrón Andale un cabrón que me quería chingar Nomás vine y me cubrí por aquí en una piedra Esperé que se pendejara el güey Me lo chingé ya Ya me chingé otro Oh, oh, oh Qué tal Me llevó a otro Tres ya aquí en el mismo lugar Qué tal Otro ya Oh, este güey sí me chingó El cuarto me chingó Si lo dejé con 22 de vida el güey Qué tal No Estamos aquí en ¿Qué? En charles Oh, chingón Me apendejé A ver si me revivo Un cabrón No, lo mataron porque me quería revivir Jejeje Chinga así me chingué tres cabrones oye hay un avión hay un avión oye me lo ganaron a mí me lo chingado también te chingaron con el tanque con el pinche tanque ahora leje yo para oír a su vez está una atrás está chido salina mitad como si fuera c4 vamos a ver qué pasa en la pinche de la noche hoy va el pinche avión era o aparecen en el avión otra vez y luego luego mucho con el web huele a verga me vamos a aparecer ahí para morirme yo he visto güeyes que con el pinche tanque se chingan los aviones ¿verdad? si también ya está chingón a ver qué es tan malo yo sí me chingado tanques aviones así pero en el con el tanque helicópteros me chingado con el tanque pero en el con el barrio 4 en este no sé man que tal este en este no sé man que tal este we have lost objective Freddy ¿se jugaste el barrio 4? no no a este no lo pude jugar no a este no lo jugaste no a este no lo jugaste no a este no lo jugaste ahora el ese lo jugué lo tengo yo pero el 3 y el 4 lo tengo pero para ti es 3 y no no a este no lo jugaste aquí están en... ¿dónde es que estoy? ahorita yo estoy bien muerto este cabrón no estoy... estaba yo en... ¿dónde andas? en Delta no ahí veo que está muerto en color verde we have taken objective apples voy para... 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 para F yes eco falcon no sé si se puede chingón para F para F no 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 ni ni ¡Sniper! ¡Sniper! Estos pinche snipers están cabrones Ahí en Delta está un pinche sniper arriba del edificio, torre, ruina, lo que chingado sea Están en ruinas ya ¿Qué es el chingadón? ¡Arián aquí arriba! ¡Andas en avión tú! ¡Malditos tirafuegos! ¡Malditos tirafuegos! ¿Por qué no se mueren rápido? ¿Traen protección o qué pedo? ¡Malditos tirafuegos! ¡Malditos tirafuegos! ¡Malditos tirafuegos! ¡Malditos tirafuegos! ¡Habarad mungkin! ¡Malditos trapegan andas! ¡Malditos tinta, para mí! ¡ represented! ¡Suscríbete, ¿viste eso?! Hemos perdido el objetivo Freddy Hemos tomado el objetivo Edward Sí, he llevado a un cabrón, un avión luego, luego atrás, seguiéndote los pasos Oh, ahí está otro avión, ahí está otro avión, ya me lo ganaron Dale, dale, tómalo, tómalo No, ya me lo ganaron No, yo lo iba a tomar wey, pero yo ya te lo quité Oh sí, no, no, ya no, ya aparecí Llévatelo tú No, en serio, ya me lo ganaron, no, pues ya, aparecí que me traí Maldito tanque Parecí un tanque aquí Qué bien el güey Chagua, si es un tanque, si quiere No sé si eres el que está al lado de mí Ay Aquí está Hemos tomado el objetivo Freddy ¿Qué otros juegos tienes aquí para el PS4? El de Call of Duty, Advanced Warfare, el de GTA V, Killzone, Outlast, Solo, jeje ¿Y tú? Órale, yo tengo ese también, el de Carlos Duro, Infinity Warfare Este... Infinity Warfare? Advanced Warfare Ajá, Advanced Warfare Ajá Mira, hay dos aviones, ¿estás vivo todavía o estás muerto? ¿Eh? ¿Qué pasó? Hay dos aviones disponibles, digo, ¿estás vivo o estás muerto? Oh, acabo de aparecerme Oh, acabo de aparecerme ¿Ya lo tomaste? Sí, no, acabo, no, acabo de aparecerme Ahí está Muy bueno Sí, tengo ese de Infinity Warfare Ah Apenas, como cinco Como una semanita que acabo de comprar el PS5 El PS5 me... Entonces te... ¿En serio? Sí, apenas Digo apenas lo acabé de comprarme Ay, mira Qué chida Sí, también, está chido Entonces apenas llevo... Ya, tengo como siete meses ¿Viete meses? Ah, vale, pues también apenas lo compraste Está chido, amigo Sí, yo menos de una semana, eh En serio, es menos de una semana Pero yo le calculo que es una semana Pero apenas hay que llevar como cinco días ¿Cinco o cuatro días? No tiene mucho tiempo Este... Ahorita tengo el Head to Warfare, este juego lo compré hoy, con el de Farming Simulation 2017, hace dos días acabo de comprar el de Crew, compré el de Steve, no sé si lo has escuchado. Steve, el de Patinetos de Nieves, que más, compré el de The Hunter, que es de cacería, The Hunter, Call of the Wild, el de MudRunner Spin Tires, que es de camiones, que son camiones de terrazería. Chitanga, ah no, eso no lo he escuchado. Artillero. Ah, a ver qué más, qué más tengo. Qué más. A ver si me puedo chingar el Bombardero. No me acuerdo muy bien los juegos que tengo, porque te digo, casi también ahorita ni los he jugado, tengo unos juegos ahí que también apenas lo compré, pero ni los he jugado, porque voy jugando casi con un camarada, que vive en California el güey, y casi nos la pasamos jugando el de cacería. No, no, no he tenido chance ahorita de jugar los otros juegos, pero sí, ya tengo unos cuantos juegos, pero sí, ya tengo unos cuantos juegos, pero aparte bajé los juegos que están de gratis, unos que son de tanques, no sé si los tengas tú. ¿Andas por ahí güey, ya no? ¿Andas por ahí güey, ya no? Estamos perdiendo el objetivo Freddy. ¿Dónde andas? A ver. Andas a ver. We have lost objective Freddy. We have lost objective Freddy. We have taken objective apples. Seguimos ahí para caeristas también, no sabía esa Ahora como que se esta flechando esta cosa Que onda, que onda Pensé que te había salido Se murió tu bluetooth Creo que llegué a matar Vamos a ver ahora Estaba hasta el otro lado por la F ¿Me escuchas? A ver, a ver Uy, a mi chingera Hemos perdido el objetivo Pero vamos a perder el El... 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 Oye tú, ¿también hay barcos o qué chingados son estos? Sí, son barcos Son barcos Son como lanchas Pero posible Igual tienen... ¿Cómo se llama? Son como... Tienen como misiles acuáticos y todo eso ¿Cómo se? A ver, a ver Deja a ver a ver como... Cómo se usan estos ¿Cómo se cambian las armas? Yo diría que el tanque tenemos también como misiles, bombas, algo así Si Deja a ver Deja a ver Deja a ver Deja a ver No Confieres No, dale Pero estos... Pinches... Barcos Yo pienso que para puro cabrón que... Que andan en el agua, ¿no? Porque... ¿Cómo más que no ha dado dudas que andan en tierra? Que... Otros casi no tienen uso estos, ¿no? Deja si Oye esto Es tan chidas los pechos de pescindadres Son como torpedos, ¿no? Los pechos y misiles que tienen De ir... De nada ¿Cómo están corriendo aquí, güey? Está chido, güey. Qué echa de barco este. Debe irte chingar. Está agitado. Me vine hacia aquí, para la isla, y aquí estaba un hombre campando. Tenemos a Dreadnought en la ruta. ¿Tienes más camaradas aquí en el Play 4? Sí, tengo como... Pues ahorita llevo como 200 amigos aquí ¿200? Sí Ah no chingues No Es 200, yo apenas llevo dos Digo, 200 eh, ni te la creí eh Yo apenas llevo dos, tú llevas 200 Ah, sube chingue, ahí viene el acorazado wey ¿Cuánto es la capacidad aquí que puedes tener de amigos? ¿O qué? ¿Ves que en el 3 no se podían tener muchos? Sí, ¿no? No, aquí creo que es delimitado ya Órale, no, ya Tú ni siquiera Bueno, yo ahí en el pinche 3 tenía que estar borrando amigos porque cada rato me mandaban a los estudios Es exitoso porque ahorita por ejemplo tengo a 59 conectados Órale, no, no, si no, no, si no, chingue Ah no, mira, tengo a 241 ¿Conectados? ¿Cuánto tal? Tienes 241 ¿Conectados o...? 241 amigos En total 241 y conectados 62 En total 241 y conectados 62 En total 241 y conectados 62 Y en el 3 creo 40 era lo máximo que podías tener Algo así en el 4 Si, yo cada rato tenía que estar borrándomelo amigos Yo no he borrado amigos también porque a veces hay algunos que dice ahí Este, última vez conectado hace un mes Oh si, ajá Entonces dije que, ah no manches Pero así ya tienes tu tiempo que no puede ver este cuarto Si, es lo que yo hacía también Como ahorita cuando me mandaron solicitudes Y tenían medios que ya tenían tiempo que no se conectaban Esos eran los que borraban Oh, estoy viendo bien, nooo O veo que un cabrón está disparando de un, ¿cómo se llama? De un barco Un barco, ¿cómo se llama? Oh Un barco Un portaaviones, ¿o cómo se llama? Un barco Ah, un carrier Ahí estás No, veo que está un cabrón disparando de allá Un poco te puede subir allá y disparar Si es amigo, si es enemigo, no ¿Y cómo te subes ahí o...? Yo creo que es enemigo ¿Cómo te subes ahí? No sé ¿Cómo te subes ahí? ¿Quién sabe? Pero... No, no Es amigo, creo ¿Es amigo? Porque aparece en color blanco No sé ¿Cómo te subes ahí? ¿Solamente cuando te mueres puedes aparecer ahí o te puedes ir para allá y subirte? Sí No más seguro Sí, porque igual y ya no hay lugar o no sé Órale Para mí que es enemigo porque... Porque veo que un cabrón aquí de rojo está disparando pero me voy a encontrar hay un barco No sé es 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 s Hay unos chingaderos aquí como tanques, como cañones, como se van a poder meter ahí adentro, por un cuarto o un... Hay unos chingaderos. Sí, hay unos aquí en el piso, son como edificios con dos cañones. Por ahí está un amigo, según. Aquí está una puerta, creo que por aquí se mete. Igual si estás atrapado. Sí, ya lo vi dónde. Ya lo vi, son cuartos, tiene un basement donde puedes meter. Aquí quieren venirse a meter a G, pero aquí estamos con el fiche de G. Oh, aquí estoy chiquito yo en G. Por de tu madre, no se están dando. ¿De dónde, dónde, dónde? Ahora tenemos unos... Oh, shit. Sí. Agua seca, ahí les van unos cabones. Esto va a chingar. Puta, sí funcionó el de la paloma esta, güey. Ojalá. Es que este tanque tiene incorporado una, una, como... En donde lanzas una paloma, güey. Y rápido, güey. Este, temblante, mandan bombas alrededor del tanque. Órale, artillería pesada, ¿no? Sí. Ahora ya me aparecí en el... En el... En el... En el pinche avión, pero no sé cómo se dispara. Creo que tiene puro, puro bombardero, ¿no? Solo. Sí. Ojalá. Ay, me chingaron. Ya valió madre. No dilate nada. Un pinche tanque me estaba disparando. Híjole, me chingé a todos, pero me explotaron el tanque. Y... Qué suena. Están tomando oje. Y ya me han tomado el tanque. Se enfermi. Y ya valió el tanque. Yo veo un avión. Objevado, George. Tenemos perdón al peinero, George. odie? Iván. ¡Suscríbete! 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 Uy, ya se regresó y me mató el wey Maldito caballo Hemos tomado el objetivo de Charly Hemos perdido el objetivo de Apples ¡Como Apples! ¡Como Apples! ¡Como Apples! Sí, yo soy fanático de Battlefield El 2 lo jugué El 3 lo compré El 4 también lo compré El Hardline también lo compré Ya ahorita ya no me faltaba este El 1 Y ya, ya lo compré Pero sí, el Battlefield son mis juegos favoritos El Battlefield es mi juego favorito Tengo que jugarlo, tengo que comprarlo De Carlos Dury casi no, soy un fanático Del Battlefield ¿No? No Ah, ya El Barfeo sí, sí soy fanático Todos los he jugado Pero que... Casi no, casi no soy fanático Casi no, no, no Son un poco más futuristas, ¿no? Ajá, son... Son un poco futuristas Como que está muy rápido, man Sí, sí Las batallas son muy rápidas Ahí sí tienes que estar bien vivo, man Porque si no... Te matan y te matan y te matan Y este Barfeo no, este Barfeo No, este Barfeo vas caminando Como al ritmo pues que es Vas caminando y... Y todo pues Enemyshook truth for sailor Estupante y todo, man Como que está más... Un poco... Un poco más... Más realista, man Y el otro cabrón, no, man Salen hasta volando del aire Te... Te caen, man Luego creo que todavía ni te apuntan Y ya te están matando, man O sea, el otro sí está bien cabrón, man Pero sí, sí Ese el de... El que tienes tú que dices El de Infinity Warfare O Advanced Warfare Ese me gustó, man Ese está chido, man De todos los... De Carlos Duras De todos los... De Carlos Duras De Carlos Duras Porque sí los he tenido eh Sí he tenido los juegos Pero nunca sino los jugados, man Oye, me chingé al avión con el tanque Jejejejejeje Ahí te lo chingaste, wow dale, man Esta chida, man Hace rato te estaba diciendo Que chingarse Chingarse los tanques Los aviones con un tanque Esta chido, man Vas de decir, wow, me chingarte Un pinche... Un pinche avión con un tanque Está cabrón, man Ouuuch Y ya te lo chingaste todo, man A ver que ya jugamos ese, el del Advanced Warfare Digo, yo lo jugué ese, me lo prestó un camarada, pero por PS3 Oh shit Un camarada me lo prestó por PS3 Y me gustó, nomás que se lo regresé ya al güey Y entonces te vi que estaba en Estaba bien barato ahí en la En la Walmart, estaba tarde pues en la tarde Es algo como el Walmart Estaba a 20 dólares y le dije a mi no Le dije a mi novia que me lo comprara Voy a trabajar Esto es de regreso man, se murió mi control Yo creo que se mueren bien rápido aquí los controles No dilatan nada En el PS3, en el PS3 yo me acuerdo que se quedaba Finche control me dilataba No dilatan nada No dilatan nada Y aquí no, aquí Si, man Fuego unas cuantas horas, man Y ya, se está muriendo Un amigo dice, bájale la luz Y ya le bajé la luz y todavía no, man Tampoco Tampoco, no aguantan nada No hay nada No hay nada Algo No hay nada A la luz Acaba No sé, jugaste el 3, Barfield 3, pero ese tenía unas miras para él. El 3. Ajá. Si lo jugaste ese o no? No, ese no lo jugaste. Oh, sí, ese sí tenía unas miras bien chidas, para las rayas. Tenía miras chidas. Para buen alarde de tanto. No, no. No, no. No, no. Estos cojones no marcaban. Esto lo hizo bien en un francofrigador o chelado, pero no marcaba Estoy mirando quieto en un enemigo soldado Bueno, si yo uno con un panque, no sé por qué no es Una matraguita de un panque No, si es matraguita de panque Estábamos parada hasta la S con el panque, no sé si no es malo Estábamos parada hasta la S con el panque, no sé si no es malo No, no sé si no es malo ¡Vamos! Panque, por favor, estén alertos We have taken objective, Freddy Watch out, a soldier I can see one of their soldiers Enemy flametrooper over there I can see one of them I can see one of our soldiers ¿Cómo se puede pasar? We have taken objective How do they turn to the tank? I can see one of those soldiers I can do some drills Is that my gun? Being a gun We control all objectives Overrun him, own ground This is me Machine gun, over there este tan que le estoy marcando a estos enemigos y no los veo estamos aquí en la banda Calvin, up there ¿qué quieres que te los marquen? yo creo que se los estoy marcando no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¡Vamos a defender el objetivo! ¡Vamos a defender el objetivo, Freddy! ¡ just摩! ¡hemos tomado la�ita Objetivo! ¡IKOB 209! Los damas son los más malos, aquí курen las balas sobre todo cott de красos, todo Con piché cuatro. Pasado con un topecito aquí de concreto y ahí ya no pasaba. Cispar a los soldaos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldito perro! ¡Ahí sigue! ¡Les di unos tiros! ¡Pero no! ¡Mi pistola no les hizo nada! ¡Campero! Cabrón! ¡Si! ¡Ahí están los 2 weyes! Hayan de seguir Quien sabe Ya parecía que en el mismo lado No necesitamos ¿Qué creo me venías disparando tú O es otro güey por allá afuera Es otro puto güey que me lo chingue ahorita Otro chingue o ahora Oh, más perro We have taken objective Freddy Take the objective Hold on to it There's one where me mataron Ahí está Ahí está Está buscando, está buscando Está buscando Ahí viene un cote acá Ahí va entrando por la puerta Ahí te va Va para arriba del segundo piso ¿Dónde te fuiste? Que no te encontró Oh, ya te mató el güey también No, aquí está Oh, hijo de tu pinche madre Por la ventana me dio el puto Oh, sí, te chingo ya el güey Oh, se los chingo este güey Se quedó campeando el cabrón Aquí hay un güey se los chingo Un camarada Se los chingo Está chingando Oh, sí, me caí Oh, sí, me caí Estamos ese rato El segundo piso Estaba chida No, no puedo encontrar En el lugar No, no, no No, no No, no No, no 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 We have lost objective Freddy We have lost objective Freddy We have lost objective Freddy This is to the train Hoy tuvimos un paracaidistas aquí, ¿verdad? Este es el saco de esta madre Sí, ya está Qué hecha noblena No se ve ni madre así Uy, estoy bien bajo de vida Si nos avanzamos para una base Vamos para... Para F, no, o para G Vamos para F, ya están capturando la P Vamos para la F Puta, no se ve ni nada Tampoco si hay 50 jugadores ahorita jugando ¿Es un tren? El pinche tren Órale, ¿de dónde? ¿A poco hay tren acá? Sí, es que se los dan a estos putos Oh, ¿lo les gusta como base o qué? Sí, nada más se va para abajo y para adelante Creo que lo está chingando La verdad no, no, no sé No, nunca he visto esto lo del tren ¿Tiene armas o qué perro? Sí, sí, es un pinche tren blindado Un pinche tren blindado Con unas calletas, un Kiblet Órale, está chido ¿Qué pecho es el tren? ¿Qué pecho es el tren? ¿Qué pecho es el tren? Pues mira, ya debería estar ahí Pues mira, ya debería estar ahí Ahí voy yo atrás del Kamikaze 20 Para la F, vamos Nos hemos perdido el objetivo ¿Eres? ¡Nos hemos perdido el tren! ¡Un objetivo es el T-T-T-T-G! Joder, acaban de matar a la red Sí, no No, no, por favor A ver si está el pinche tren que les hiciste Ay, este es tan mal Sí, la verdad Pero ¿por qué no se puede marcar eso? ¡Oye, ya se lo bajó, güey, ya se lo bajó! ¡Ya se lo chingaron! ¡Ay! ¡No puedo ver un enemy scout! Ahí está otro cabrón Puta madre Ah, me chingó un güey. Es uno de sus escouts. Ahí es un enemigo armado. Ah, me chingó ese del tren güey. Oh, sí está cabrón, pinche tren, eh. Está bien armado el güey. ¡Auch! 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 Me dio el tren. Ah, no, me dio un pinche carro ahí, qué sé. Están bien maníacos, eh. Sí, es lo que te iba a decir. Hay un pinche carro ahí, como tipo Jeep, que tiene como pinche cañón, como si fuera tanche, güey. Sí. Está chido, güey. Se me cugó ahorita, güey. Puta madre, no nos dan tanque a nosotros. No nos dan tanque a nosotros. Ay, yo les dan un pinche tren a nosotros. No nos dan tanque a nosotros. No nos dan tanque a nosotros. Ah, con razón no nos dan nada porque ahí están los dos pinche avionetas. Cuando usan las dos avionetas no nos pueden dar tanque, ¿no? Sí. Ay, maldito caballo. Ya se me vinieron dos caballos. Mientras te estés mirando, estos güeyes no pueden hacer con una madre porque les cuesta dar la pinche, güey. Miren, y no me chingan a mi. Ya se bajó a uno bien mejor. Ah, ya me chingaron, no mames. Les costó un pedo para matarme ese. Tuvo que bajar a un wey del caballo, mejor para matarme. Pero les costó un pedo, meh. Yo ya traído una metrallita si los chingaban, pero... Estaba disparando como... Estaba de mal. Es un pedo para caídas, puto. Ahí está un caballo, mira. Puta no chingaron. Es como se llama. Ahora le voy a cagarle así como hacen ellos. ¿Sabes qué pedo? Estaba chingando la trulla. Mira que culero. Mira. 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 me mataron, ni uno me maté con el pinche caballo tu pinche madre, reventa el puto tu de que trabajas Juan? yo de que trabajo? este... trabajo en dos lugares man bueno, mas bien en uno, no mas en el otro de cual perdon? eh? de que perdon? trabajo con un vecino, poniendo cercas de madera para casas para mascotas o simplemente para cercas para privacidad pues ah ya o negocios o lo que sea pues chiste que sea lo que pide el cliente pues cerca de de material de fierro, de aluminio de madera o diseño, lo que ellos quieran pues y ya cuanto tiempo pues tiene viviendo ahí? aqui veinte años man veinte años? si, veinte años man me... me trajeron de los diez años man esta bueno si man esta chido por aqui man mas que nada, nada se compara con México 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 es un lugar con mas libertad man si si en México te hablas con tus vecinos dicen que se puso a culer a la... si fue asi dicen que se puso a culer a la situación ahora con ese pinche mexe del Trump con el pinche del Trump si man, con ese de pinche Trump que... sin siempre se puso a culer a la gente hay un pinche gente man racista man este pinche del Trump que es un pinche de Milen me trajo a la gente me trajo a la gente Otro maldito nazi no hay que matarlo tambien Otro maldito nazi no hay que matarlo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Esta guerra es como por allá, algún lugar por Egipto, no yo pienso. ¿Qué tal el río? ¡Ahí lo creo! 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 ¡Oh, qué maldita sea! ¡Oh, qué maldita sea! ¡Qué malo! Están destruyendo todos estos putos Me metí en uno con el sniper Otro con el sniper Creo que es mejor con el sniper estar campando de por aquí ¡Mira! No, mero, donde llegué a acampar Me chingué a los güeyes ya Que estaban en frente del edificio Y mero, aquí ni me fijé Y en el centro, en el cuarto, donde estoy Está un cabrón tirado en el piso Yo estoy dispara y dispara Y mire bien que estaba en el cuarto Y ahí estaba un cabrón mero Donde estoy yo tirado en el piso Yiii, su pinche madre ¿Cómo es mi chingo ese güey? ¿Quién sabe? Estuvo chistoso, eh? Ingricando uno con caballo otra vez Ingricando uno con caballo otra vez Ingricando uno con caballo otra vez ¡Estamos perdiendo el objetivo Charly! 2 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, sí! Ya me caí ¡Ahí te va! Se me acabaron las balas Ya se murió, a mí también se me acabaron las balas Yo no pude acabar de matar Me mató también Aquí vienen unos güeyes, te los voy a marcar Van entrando por aquí Para Bravo Deja ver, ahí está un tanque Y de frente del tanque vienen dos güeyes Ya los güeyes que vienen a pie Ahí donde vas tú va a entrar uno Vienen a pie los güeyes Ahí va otro ¡Ahí está! Madre, me chingó, ¿quién me chingó? Ah, que ni lo vi el güey No sé cómo chingó, me mató el güey Si estaba atrás de la pared Uno de vida tengo güey Si se debe poder chingar por tras la pared Aquí? Halfway there, we have the upper hand Ahí vienen otros desgraciados caballos No sé, no sé No sé, no sé We have lost objective Charlie Choling Choling No Ya se nubló, ya se nubló esta chingadera A huevo, me chingé el maldito sniper que nos estaba chingé chingás desde hace rata Uy, ya me chingó otro wey Me chingé el sniper y me chingó el amigo del sniper Ahora ahí está un campero A huevo A huevo Oye, no sabía que también aquí se pueden marcar los metros Los dos? Los metros? Del sniper? Ah, sí Órale, está chido, no me lo he pedido Sí, sí Oye, ¿tú este qué es? ¿Una flare? No sabía que es esta tampoco Oye, también tiene una espada, ¿cómo la tiene? Oye, oye, o es navaja Ay, maldito, me mató con un par Oh, sí, 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 sí Ah, me lo maté, lo maté con la navaja ya también Oh, sí, me mató otro wey Pero sí, el que te mató con la navaja me lo maté también con un navajazo We are losing objective butter Mero mero iba practicando cómo usar la navaja y por accidente nada más la pachorre y lo maté Jajaja Estaba calando yo las armas y mero salió la navaja y dijiste tú, me mató un wey con la navaja Y nomás volteé para atrás, le puché el botón y ahí estaba ese cabrón y lo agarró del pecho y lo maté Jajaja, wey Nomás tomado No Jajaja, wey Nomás tomado No Jajaja, wey Jajaja, wey A título de motores Jajaja Jajaja, jajaja Jajaja, jajaja 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 Jajaja, la naranja Jajaja porque estás arriba wey ahí está una abajo oh si ella me chingo ya subió para arriba cuando me dijiste iba a voltear para la puerta ya estaba arriba ya venían dos si si abuelita sea we are losing objective charlie oh ay no granada oh me saved a granada para salir, acaira afuera por unos 10 creo mejor me hubiera quedado con la granada salí luego ya estábamos unos 7 cabronos ahí afuera esperándonos me caía la pinche roca encima no manes no manes no manes pinche guerra que está ahí ahorita está re feo ahí ahorita pinche batalla eh cañonazo sepa la chineada que más vente pinche médico te voy a cambiar a la metralleta mejor es que ya muchos están a batalla así de frente a frente no mames la revivieron valiendo madre pinche granada tengo que agarrar una metralleta tengo una para la metralleta ahorita no mames no mames es ese wey era pinche minigun que se carga el wey no mames no mames no mames no mames no mames ya Gift no mames 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 Ahí nomás se quedan los perros Nomás se quedan de aquí Tampoco A huevo Ah no mames A la verga Estaría bien chingón Tener un pinche mortero aquí Desde lejos Vamos a tirar aquí a toda esta bola que están No está buena la batalla No está bien ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡No! Usted llegó un tanque ¡Menormat! ¡Suscríbete! ¡No mames! ¡Está bien cagrón, sí! hasta si parece guerra no mames como el que me vio este puto me quemo este cabrón me quemo se va a hacer o no se va a hacer la camisa esta a la bici no se va a hacer más no mames como un mitrailleter y yo con una pinche mitrailletita chafa Ah, que traigo Se vean los chingones esos we'es que se andan bien prendidos en lumbre wey Y andan corriendo y como se ve el pinche mono ahí prendido en lumbre corriendo el wey Pinche gráfica se ve chingona Ya me llevan un pinche cañado wey Esto se van a valer wey Fuuuuck, no mames estos weyes Márcame todo lo que tu quieras wey, ahorita me los voy a chingar con este pinche tren Orale wey Aquí andan como pinches cucarachas de estos putos No te van eh No te van eh Va, va, va Y ya se acabo chingadero Madre vale madre Ahora cuando vas a agarrar el tren wey He je 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 Ya vas ¿Qué onda? ¿Hace calor? ¿Está normal? Ah, pues se acaba de quitar la nieve, man Se acaba de quitar la nieve ¿Son manquilitas? Sí, hace como... ¿Qué será? ¿Medio mes? Pienso que se acaba de quitar la nieve Había unos pinches tormentos de nieve, man La última nevada, cayeron Creo siete, siete pies Seis pies, por ahí Digo, seis pies, no No, seis pies, este, pulgadas Pulgadas, güey, claro, güey ¿Cómo manches? Seis, siete pulgadas, después cayeron otras cinco No, sí estuvo cayendo harto la nieve, güey Pero ya ahorita, ya no Ahorita ya se puso bien calentote, ya está a ochenta, güey ¿Hasta? De repente, güey, uno de repente, nomás cae una pinche estormentotos, güey Se quitó toda la pinche nieve, empezó a hacer un calorón y ya se chingó a su madre en la nieve, güey Ahora ya está bien calentísimo Pero tú, ¿en dónde vives? En Minnesota, güey Pa' acá arriba, allá, pa' cerca, pa' acá arriba ¿Cómo se diría? ¿En qué estado? ¿O en qué país? En Estados Unidos, güey, en Minnesota, güey 13.20, agarre ahorita, güey, más o menos, güey Sí, güey, aquí en el estado de Minnesota, güey Está como a... A unas dos, tres horas de Canadá, güey No está muy lejos, güey, Canadá Ya pa' aquí arriba, pa' el norte, güey Tú, ¿dónde estás, güey? ¿En qué estado de México estás, güey? Yo en Chiapas ¿En Chiapas? No, tú estás hasta allá abajo, güey Está chingón pa' allá, güey, está Chiapas, güey Tiene un camarada, bueno, tenía un camarada, güey, que era de Chiapas Qué chido, güey, está chido Ahí íbamos a la escuela, güey, pero güey, se fue para Chiapas, güey, de regreso, güey No sé, pienso que ya no le gustó estar allá aquí, güey, y se regreso para allá, güey Se regresó Sí, güey Nada más terminó aquí la primaria, güey, y se fue, güey Qué chingón pa' allá, güey Ah, ya tiene el tiempo, pues, no mames Voy hablando de aquí, sabe que es un paciente, güey Qué chingón daño, güey O qué chingón daño, güey Ah, no mueves ese güey,, me lo chinguego Qué chisito, se dicha madre, qué pasó Adentó un granadazo, güey Un Gas Grenade ¡Uy behavior, madre! Eso, con los de Gas, si te pones a la máquina y no te hace nada, ¿no? Ahí anda un cabrón Todo armado Una pinche metralleta y está blindado el wey Ahora sí, sí es Con eso ten cuidado Sí, lo que te digo que hay unos Así andan los de fuego también Están brindados wey Yo te digo que yo le disparo con la metralleta Le disparo, le disparo wey Y vuelvo a recaerar en mi madre No lo hace nada Por eso, por eso, que están brindados Traen como unos Como si fuera chaleco antibalas wey Es un pinche traje wey Es un pinche traje de fierro wey We are losing objective butter Ah, digo, chinga, digo Le estoy dando con la pinche metralleta Y no le pasa nada Hasta después que apenas lo vi de cerquita Wey, traía fierro wey Es como si viniera brindado Imagínate En aquellos puntos con toda la pinche guerra Que los weyes No tenían armas aquí muy avanzadas wey Imagínate andar cargando a sus pinches Te arroquen la mierda wey Chinga, chinga, chinga Me chingue dos aquí wey Allá veis que tienen pinche Dichichas tiradas en el pecho Y voy atrás de un wey, eh Chinga, aparecieron dos aquí en el callejón El bloqueo de floresta Quartel 夫 Efe Quintas Quintas A verga me maté ese wey pero me mató a otro cabrón creo ¡Suscríbete al canal! 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 Oh estan laqueados wey Necesito subir mas de nivel Ah no mames estos que pedo Si estos son los pinces fierros Dice complete this weapon assigned to unlock the Oh orale orale Estos son misiones que tienes que hacer wey para deslaquear wey Que haces vivir Orale orale Tengo que averiguar en youtube Como se deslaquean estas armas wey Porque si wey pinces fierrísimos no mames wey Pero si son misiones wey Hay uno que dice mata 25 Con la bar M1918 Y mata 200 sin... Perfón Que tienes que hacer 200... 250 De daño a un vehiculo usando explosión Orale Si son armas especiales Un vehiculo Un vehiculo Top de la bar Increase Unvigulo Un vehiculo Un vehiculo Peis Con el vehiculo Ahora tú hoy si hay morteros Si hay morteros Como de que no Digo que si hay morteros Aquí Qué chingada suerte Órale ya arreglé más mi de este a ver qué tal me va ahora Me compré una metralleta Agarré un pinche arco que avienta sus explosivos Agarré un pinche mortero 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 Oye tú como se ponen las patitas de las metralletas ¿Dónde? Como se ponen las patitas de las metralletas Agarré un pinche mortero el tanque me pasó al lado casi me pasó a atropellar no sé si no me vio el güey o qué pedo oh oh we have an armored train on route Uy, el tren ¿Dónde está el tren? Ahí voy a pinchar el tren ¡Oh, el tren! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Estos cabrones, de donde quieras salen Anda cabrón A ver, que horas son por acá Oye tú, pues si ya es tarde, eh Yo pensé que eran como las nueve Esa es la una Que horas son allá también, no igual, como la una Esos horarios diferentes por allá ¿Qué horario tienes por allá, Ray? Aquí son Ya, una catorce Si, también aquí Yo pensé que eran las nueve No, ya es la una No, ya es la una No, no No, no No, no No, no No, no 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 primero No 1 No, no No quede Le doy volada No, le doy vol hada el tiempo Se ve pinche el tiempo de ruedo y volada No lo sientes Fíjate Apenas, llevo como una hora jugando Pero no, ya debe ser más tiempo Esta chido el juego Esta chido el juego Ya lo calé por hoy No, esta chido el juego La tracheta que trajo ahí esta mas cabrón Nada mas el pedo se va a apuntarle Esta chido Mi trajeton que viene un cabrón con el tren Pinche tren, no mames, se ve bien maníaco, güey Pinche fierrisimo Stop Oh che madre Tai micohone flipped Oh yeh Oh ya vale madre, ya me enamoré este Wilson We are losing objective butter que estamos tomando de Me acorralaron estos cabrones Siente que me iba siguiendo un cabrona lechata chido El mismo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo me dijeron estos güeyes que se llama esta chingadera? El logo de donde cuando te matan y sale sale el que te mató y luego sale una foto de él o una foto de lo que es así no sé cómo se llama esa chingadera un camarada me dijo que le hiciera para el PS3 y ese mismo logotipo, no sé cómo se le llame a esa chingadera también lo usas aquí mismo hasta que me mataron vi que le traigo el parche ahí en el brazo está chido ahora el este que chingas es que chingas es que chingas que chingas ahora le traemos el 30 ahí baja arriba todo si hay una arma libre para mí a ver a ver está quemando es desgraciado una vez que a alguien tenga chingada ya haga este madre aunque apague esta cabrón creo Ni una vez me he podido apagar Llegamos la balanza de objetivos Llegamos la balanza de objetivos Llegamos la balanza de objetivos Cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la perra! ¡Hay un tanque atrás! ¡Vamos! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Vamos a botar mi primer tanque! El primer tanque de Border ihnen ¡Bien! ¡Estoy más feliz! me chingó un cabrón con navajazo por atrás me venía siguiendo de quién sabe desde qué hora es el güey ni un alma por allá para que me salvara ahí sí es en el... ahí te va uno enfrente O sea, se trata después de con el ק Hay que llevarme a este camino toda una kunta , ya te hallo, ya hallo cuando llevamos a este camino. voy a chingar el tren ¡Vamos a chingar, güey! Si te hallo tu tren, güey We have taken Objective Dark Ah, Dios Me lo chingué, me chingó su compa Hijo de la compa ¿La has acabado? Super ¿ liquido? Flor park жiu ¿Uno? Porque va a倒. nos chingaron, vamos a ver como quedamos oh ese de Giant Shadow, se ve chido ese mapa el cual? el que esta ahi, Giant Shadow sombra gigante ajá, el de la sombra gigante se ve chido ese mapa ahi creo que ponen esa madre wey, ese avión aeroplano, ese globo? ah, esa madre wey lo ponen volando en vez de aviones y todo eso va a estar chido ay, ya desde la que nos voy con cualquiera deja de ver, a ver cuantos mate que veas que estoy en el 15 con 5, con 7 mira yo que de abajo de ti 13 con 17 ahora si mate unos buenos eh si si puedo pues camarada, este me paso a despedir si, mira este, deja ver como se manda la invitación ah, x ahi borra el ultimo que se haya metido que no se haya metido en un buen tiempo ya me agregas jajaja deja a ver, a ver ahhh como se agrega aquí a ver oye me la mandaste tu orale, deja, déjalo checo entonces te agrego antes de que me salga es que si, la verdad no se ni como mandar invitaciones aquí en este tengo que callarle todo este nuevo menú que onda que onda es que esta hora que creo que esta vale, ya te agregué en donde estamos? en el shadow gigante? si no? supuestamente si en el shadow donde esta el avión que dice? el globo ese ahora este wey va a chocar este wey va a chocar este wey va a chocar ahora si choco este wey con el globo un pantalón si si bueno quisiera seguir jugando pero ah ya ando cansado este si mañana oh si, si ya vi este como se llama? ya vi este este mapa en el en el youtube lo vi ah si, chido bueno pues le paso a despedirme y nos vemos mañana, mañana no echamos otra partida de este si dale hermano descansa como aqui ahora te metes tu o que? a la misma hora o? bueno pues mañana sábado eh? ahora te encuentro todo el dia aqui ahora pues ahí descansas eh? ok 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 ok